hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las ofertas de sesión de alimentación para este miércoles sin adelante supermercados aldi comentaremos pues información respecto a la hora de ahorrar páginas web cupones de descuento y comenzamos con los filetes del amo de cerdo una oferta una promoción bastante interesante un 20% un euro o menos pagaremos por este producto de alimentación y no os olvidéis que los supermercados aldi nos ha comentado por el temporal que puede ser que haya un problema de suministro ya sabemos que esto está pasando en toda españa no solamente en este supermercado banana variedad de cavendish estará 79 centimos el kilo nos dice que es de costa marfil y luego tenemos la baguette que está un 21% más barato en vez de pagar 19 a 15 centimos aproximadamente son 100 gramos y nos han puesto en promoción lo que es el pomelo que no viene nada mal un euro con 29 para recoger o coger fuerzas vitamina pues en vez de pagar un euro 75 pues a un euro con 29 del mercado de aldi nos encontramos un 24% más barato a 75 céntimos lo que es el apio que viene ya cortado y del apio nos vamos a las zanahorias las zanahorias que nos costaría al kilo como visa a 49 céntimos y de las zanahorias nos vamos a la manzana roja la manzana roja pues un 25 por ciento más barato el kilo y medio a un euro con 49 por tanto el kilo a 99 céntimos el arreglo para caldo un 24 por ciento más barato 900 gramos a dos euros con 93 no lo han rebajo también un poquillo y un 15 por ciento estará más barato la pechuga de pavo las finas hierbas que nos costaría un 15 por ciento menos a dos euros con 75 es aproximadamente medio kilo y si andas detrás de algún producto de la marca fresquivo en este caso los filetes de merluza a tan solo tres euros con 23 los 300 grados seguimos viendo más ofertas de los supermercados aldi recordar os acaba de salir lo que es la pestañita para poder suscribiros dar a la campanita para no perderos ninguna información y lo que os comentaba aplicaciones ticket y promos y gel son necesarias tenerlas este año 2021 en este caso iba a ser en el supermercado en el dispositivo móvil ya que actualmente la aplicación de él por comprar medio kilo de cualquier pasta de la marca gallo durante tiempo limitado y entre ellos valen los tickets del supermercado aldi acumulas 15 centimos hay otras promociones actualmente que van cambiando todas las semanas en el caso de la marca nesquiz y vas a mercadona pues acumulas un euro por comprar el nesquiz por eso es interesante pues de ticket y promos gel y luego tiende o casva tenemos otras páginas que vamos a ver ahora o que os voy a mencionar para poder ahorrar importante en el tiene que ser paquetes de medio kilo y vamos a ver pues del 13 al 19 de enero tenemos ofertas por tiempo limitado el fideo número 0 lo único que son paquetes de 450 gramos pero está la segunda unidad a mitad de precio a 49 céntimos estos del tiburón letras fideos y estrellas no servirían también tenemos 450 gramos la segunda unidad a 49 céntimos en vez de 98 lo que son las letras de la marca gallo nos vamos a encontrar el tiburón número 1 las estrellas a 49 céntimos y si vais a comprar paquetes de espaguetis de medio kilo recordar que subiendo el ticket de compra por tiempo limitado hasta que se acaben las promociones de esa marca en la aplicación de él pues como las 15 céntimos que no vienen nada mal luego de la marca gallina blanca tenemos una segunda unidad la crema líquida de calabaza 95 céntimos la primera sería un euro con 89 y tenemos de la marca no los tortellín y de carne que está la segunda unidad a tan sólo un euro si nos vamos al arroz brillante le vamos a encontrar el segundo paquete a 68 céntimos tanto el arroz con quinoa y lenteja coral de 250 gramos el arroz integral con quinoa blanca y roja y el arroz integral con bulbo de la marca calvo el pack de la segunda unidad el atún claro en aceite de oliva estaría a un euro con 75 y nos vamos también a la marca el pro los postres de soja de arándanos y frutos rojos o el de melocotón y piña y fruta de la pasión está un 10% rebajado a un euro con 79 no nos olvidemos página de cupones de descuento de nesquid y alimenta sonrisa que es el club nesle o a gusto con la vida que es el club nesle y alimenta sonrisa que sería danone danone cupones de descuento primero hay que subir la numeración que aparecen los productos que compras y luego lo cambias esos puntos por un cupón de descuento activa desnatado con piña 0% materia grasa y el desnatado con kiwi estará un euro con 89 y de la marca de aldi pues tenemos el papel higiénico un 13 por ciento más barato como estáis viendo a 7 euros menos el céntimo marca evas la cuota online que el año pasado os comenté por el blog mswelly.info podrías solicitar las cuponeras y había algunos productos de las marcas que te salían al 50 por ciento o inclusive grandis dependiendo si era la marca o sonia y demás compresas sensitivas tenemos a un euro y las compresas con alas el pack de 64 unidades 7 euros con 49 pañales megavos talla 4 no llega a los 30 euros no serviréis de próxima a ti tu casa club para poder cuponear o en este caso descargar cupones de descuento y los pañales megavos la talla 3 y 5 también estará a 30 euros menos el céntimo y ya terminamos con las ofertas y promociones y nos vamos a la sección de plantas para este miércoles igual que en otras ocasiones nos vamos a encontrar por con plantas planta crasa 3 euros con 99 y a 2 euros con 99 vamos a bajar hacia abajo nos encontramos el amarilis y los bulbos antiesto decorativo a no llegan los 3 euros y estas son algunas ofertas promociones y sorteos no os olvidéis de las aplicaciones tenéis información debajo la descripción de este vídeo y hasta la próxima